Autoridades de Protección Civil de Michoacán mantienen monitoreo constante en 37 municipios considerados de alto riesgo para evitar problemas entre la población con la llegada de las lluvias. Son riesgos de fenómenos hidrometeorológicos en la temporada y estamos hablando de los municipios de cinco regiones del estado, la costa, el centro, el oriente, la cuenca de Lerma, en fin, la parte de la meseta Purépecha, algunos municipios, Paracho hemos tenido problemas, en Cherán hemos tenido problemas, en Aguatzin hemos tenido problemas y últimamente en este año hemos tenido problemas en Uruapan, hemos tenido problemas en Zaguayo. Con la presencia de lluvias atípicas que en pocas horas descargan grandes cantidades de agua en una zona y que han ocasionado daños en algunos otros estados, autoridades michoacanas tomaron previsiones con el desasuelve de ríos y limpieza de alcantarillado. Se han retirado decenas de toneladas de basura que nos generan problema para que el equipo funcione como debe funcionar en los momentos críticos. Aunque el monitoreo se mantiene en todo el estado, en Aquila se mantiene un cuidado especial con el deslave de parte del cerro de Guagua y que pone en riesgo a los más de 600 habitantes de la región. El caso de Guagua estamos monitoreando el cerro del Socorro y estamos atentos para en caso necesario poder evacuar a la población que pudiera estar en riesgo. Se han hecho trabajos de mitigación. Hasta el momento las lluvias que han caído en Michoacán no han generado problemas y sí en cambio algunos beneficios para el sector agrícola y las presas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.